En primer lugar, San Nicolás y la Expo serán sede de un momento muy importante para los productores de Girasol, porque virtualmente comienza la comercialización después de un año muy difícil. Denos más detalles. Sí, correcto. La verdad que Spuagro nos tiene acostumbrados a las novedades y es una novedad también para la muestra, porque por primera vez se va a hacer el primer remate de Girasol aquí, el día jueves a las 12 horas, algo que era normal hacerlo en las bolsas del Chaco, Entre Ríos, este año le tocaba a Rosario y bueno, de común acuerdo entre todas las partes, se terminó fijando para hacerla aquí, así que bueno, estamos todos contentos. El Girasol es un cultivo aguantador, se dice habitualmente. ¿Cómo impactó la sequía? ¿Cuáles son los volúmenes de producción este año? ¿Expectativas? Sí, me encanta decir rústico y noble, pero mucho más noble, porque aún en las peores circunstancias el Girasol siempre da respuesta. Y este año, por suerte, va a ser, si no ocurre nada de aquí al término de la cosecha, el cultivo sumando fin y gruesa, que va a cumplir las expectativas, el pronóstico que se había hecho a nivel país, de antes de la siembra. Y bueno, no es poca cosa, pero también es el ambiente que más le gusta el Girasol. De hecho, este año hemos tenido muy pocas enfermedades fungias, porque todo lo que sea sequía aleja los hongos. Así que también tuvimos, no solamente un rinde razonable, sino muy pocas enfermedades. Desde el punto de vista económico, también ha sido un año complejo financieramente para el productor, justamente para financiarse para la campaña. ¿Ustedes han tenido reclamos comunes con las otras entidades vinculadas a los principales cuatro cultivos? Lo tenemos permanentemente. De hecho, dentro de un rato vamos a tener aquí una rueda de prensa. Y lo que yo dije antes del Girasol, es la particularidad, porque es el tema que nos toca. Pero no nos podemos extraer de que los productores en general hacemos un crisol de actividades y en todas las demás es un desastre. Así que no podemos quedarnos aislados. Si bien el Girasol salva el año, en cuanto a su cultivo, estamos inmersos en los mismos problemas. Además, adolecemos del mismo drama que es el tipo de cambio, que tenemos un costo en general, como todas las actividades, a un tipo de dólar y otro dólar para vender. Así que tenemos muchas cosas en común. Y la verdad que en este momento es más el sufrimiento que el placer. ¿De dónde llegó el primer lote que se va a estar subastando? Del Chaco, no recuerdo exactamente la localidad, pero del Chaco, porque es la primera zona del país que produce Girasol. De hecho, una particularidad, la mayoría de la producción del norte es la que abastece gran parte del mercado interno. Que eso es muy bueno también decirlo, porque siempre hablamos de la exportación, de la cual estamos chochos de ser el octavo complejo exportador, que tenemos el 9% del mercado del mundo, que este año Europa es el segundo comprador para la Argentina. Pero también es bueno decir que abastecemos eficientemente todo el mercado interno y que en general Girasol está cruzado por buenas prácticas agrícolas, mucha siembra directa, rotación de cultivos. Así que tenemos varios méritos para hacer notar. Finalmente, por lo demás, el Girasol o el aceite de Girasol es el elegido en el mercado interno. Es el más elegido en el mercado interno y también en el mundo, en lugares que no se consumía. Por ejemplo, China. Por supuesto, cuando la guerra hizo de que volaran los precios, el bolsillo en cualquier lugar del mundo, en este caso China, hizo de que se reemplazara el aceite de Girasol por el de Palma. En parte. Por lo tanto, es un Girasol que es muy buscado, es muy bueno para el paladar y por lo tanto tiene un muy buen mercado en cualquier lugar del mundo.